Rita Levy Montalcini nació en Turín el 22 de abril de 1909. La más joven de cuatro hermanos junto con su hermana gemela Paola, que sobresalía después como artista. Su padre, Adamo Levy, era ingeniero eléctrico con buenas dotes para las matemáticas. Y su madre, contrariamente a lo que su padre quería, la joven Rita Levy Montalcini decidió ingresar a la Facultad de Medicina. Y estudió Medicina, graduándose con lauros, la primera en su clase. Y después, cuando Rita Levy estaba ejerciendo su carrera profesional, Mussolini le pone una traba. Sacó un decreto que las mujeres de ascendencia judía no podían ejercer la medicina. Así es que en el año 1938, su carrera científica estuvo a punto de truncarse. Durante ese periodo, en el que estuvo la Segunda Guerra Mundial, esta mujer incansable, inagotable, investigadora inagotable, montó varios laboratorios clandestinos en los que siguió investigando sobre el factor de crecimiento nervioso. Rita Levy Montalcini fue nombrada embajadora plenipotensaria de la FAO en la ONU en el año 1999. Además de senadora vitalicia de su querida Italia, país de creencias católicas muy arraigadas, donde su postura favorable al testamento vital y la eutanasia fueron muchas. Rita Levy Montalcini fallece a los 103 años de edad. Pero hasta el día anterior a su muerte, escribiría un artículo científico. Su vida es un ejemplo, su lucha pertinaz, su deseo de la igualdad... ... ... ... ... ... ... ...